Bueno tío, tengo sueño, pero hoy es un día único, así que es hora de levantarme, de morita, ¡ay! ¡Hey! ¿Cómo van? Bueno, recapitulemos rápidamente, a partir de hoy voy a estar blogueando muchísimo, porque creo que sí puedo hacer más contenido para ustedes, muy chévere, muy variado, y esta semana en principal grabaré mucho contenido. Estaré hoy, estaré en el estreno de Vengadores EdGay, estaré haciendo un cubrimiento especial, estaré bloqueando, estaré entrevistando a muchas personas, así que estará muy brutal, y mañana los invito, vayan a Colisa, los que vivan en Vengadores, para un evento extremo, un evento espectacular, con todos los skateboards, chicas sentadas, o sea, estará muy brutal, así que el blog inicia, digamos, con el futuro, siempre el Lucho del futuro tiene un privilegio, y nada, vamos con el nuevo intro, y los dejo con Lucho del pasado, que tiene muchas, muchas cosas espectaculares, así que no se despeguen de LuchoJR, y Lucho al extraño. ¡Ey! ¿Cómo van? Estoy súper feliz, porque bueno, hoy vamos a iniciar una nueva etapa, estamos súper ansiosos, porque no estoy solo yo, estoy con dos personitas, una que siempre está detrás, ¡Ay! ¡Qué bien! El otro que siempre está detrás... ¡Tú, no! No, tú, no, que está detrás siempre. Dan, ¿cómo estás? Todo bien, hermano. ¿Cómo te sientes de iniciar conmigo esta nueva etapa? Muy bien. No voy a crear un team, cero team, simplemente aquí, esta es hermandad, amistad, nos conocimos, y me debe plata, así que tiene que grabar conmigo, me debe... ¡Sí! Siempre está detrás de mí. ¡Ay! Un viaje raro. ¿Qué hay en el diálogo para que te conozca tu voz? Algo para que conozcan mi voz. La dinámica del video de hoy es súper diferente, vamos a hacer fotos espectaculares en un lugar en el cual ha sido súper criticado. ¿Qué hay en el porqué no la han criticado? Sin decir que lo sería. Porque legalizaron de una manera tan descarada la plata, se la... No puedo decir, se la robaron porque no me consta, sería hablar mal de una persona que no... Haciendo periodismo tenemos que suponer más, ¿no? Afirmar. Pero se supone que esta obra, esta gran obra, se comió más de 12 mil millones de pesos, cosa que evidentemente para una persona, sea o no sea arquitecto, o lo que sea, es obvio que no. Vamos a mirar dónde están los 12 mil millones, acompáñenos a ver este video, la plaza no es muy grande, pero sí vamos a buscar esas cositas que demuestran que no hay 12 mil millones por ninguna parte, y yo creo que ni 5 mil millones se gastaron, pero bueno. Acabo de aclarar rápidamente el motivo del video como tal, no es decir que lo peor que han hecho es la plaza de Fonsolope, la renovación, la reconstrucción, simplemente quiero que veamos estos datos, lo pueden encontrar en redes sociales, creo, o sea, como decía Kenneth en el video, no tiene que haber una persona súper estudiada para entender que 12 mil millones de pesos los hay, porque o sea, todavía la plaza se ve muy cruda. El alcalde, tú dices que prácticamente para la semana del 12 o 13 de mayo se entrega a la plaza así como tal. El hidrante, quien sigue Ojo Vallenato, no sé si siguen Ojo Vallenato, publicaron un hidrante, o sea, que es un hidrante, donde conectan los bomberos las mangueras de agua para suministrarse en un incendio o cargar los carros de bomberos. El tema en que vamos a ver acá en el recuadro, no sé dónde va a aparecer, es el hidrante a la mitad, o sea, construyeron sobre el hidrante y lo dejaron a la mitad. Como decía Keiner, que hable Keiner. Yo escuché por ahí uno que parecía, no era un hidrante, era un árbol de hidrantes y estaba saliendo para que tuvieran hidrantes por aquí en la plaza. Parecía un diglet. ¿Quién es ese Pokémon? No sé si conocen los diglets de Pokémon, los cositos esos que se asoman por la tierra. ¡Es Diglet! ¿Qué probabilidad hay que vayas y le pidas el Instagram a dos muchachos que te están mirando? ¿Eres capaz? Eso creo que no se pregunta, pero ¿te acepto el reto? No, vamos a decir. Hay dos muchachos que están súper pendientes de nosotros, así que voy a poner a Adán. Adán porque yo estoy comprometido con mi alma y mi vida. Y así asegura su reproducción. Quería saber si me podían ser revelar su Instagram o su WhatsApp. Hola Sara. Ok, ¿cómo me parece que me gustan? Y Karina Cadena. Después de unas risas entre ambas partes de cada género, de cada especie, la hembra acepta. El infante tiene el número. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¿Un qué? Ahí se vieron mucho, ¿eh? ¡Señor! Vamos a tomarnos una foto aquí. Bueno, luego de ir a la plaza nos tiramos. Y luego de estar en la plaza y compartir con los pelados, molestar un rato, estamos aquí en el aeropuerto porque tiene mi hermana de Bogotá. Así que me pido que la recibiera y pues voy a grabar una parte del blog. Quería explicar este tipo de videos. Va a ser así, o sea, voy a mostrar prácticamente lo que voy a hacer a diario. Entonces la idea es mostrar un poquito de lo que hago. O sea, que está dinámico porque si te voy a mostrar básicamente o planamente cosas en esenciales. Por ejemplo, como estaba hablando en la plaza va a ser un poquito más complicado. Pero como voy a estar aquí en el aeropuerto, pues no sé. Se me vino la idea de que también puedan acompañarme en esto y acompañarme en muchas otras actividades. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, va a ir a hacer, denota el sufrimiento. ¿Cuál de las dos? ¿Qué te fue, Valio? Bien. ¿Me trajiste? No sé, no te trajes nada. ¿No me trajiste nada? No. Está aburrido. ¿De qué no me quieres? Unos momentos después Mi vida se va a convertir en un vlog Gracias Gracias amor No era necesario que trajeras nada Y Angela, ¿qué te traje esto? Oh Mira Mira lo que me trajo Vale Ay, yo solo traje a ti ahora Mira, te traje una camilla nueva Y lo peor es que vale Me traje el personaje que va a morir Cuando tu hermano te expolee Yo te iba a traer también Este, Thanos, pero Hey, hasta aquí el vlog de hoy En verdad estoy muy feliz de iniciar esta nueva etapa Estén súper pendientes en mis redes sociales Estén súper pendientes a mi canal de YouTube No olvides suscribirte, activa la campanita De notificaciones Ya hoy estoy listo para verme Avengers Endgame Estén súper pendientes en mi segundo vlog Porque en el segundo vlog estaré mostrando Mi video de reacción de la película Sin spoiler En el segundo vlog En el segundo vlog estaré mostrando No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Síganme en mi cuenta de Instagram Estaré subiendo el Sketch A partir de la otra semana luego del festival El jueves no se lo olviden asistir al evento Screen en el Coliseo A todos los balduparenses Y vallenatos los invito para que asistan A este evento que está súper brutal Les mando la mejor vibra Y pues no va a cambiar Y como siempre digo Continuamos con más Obvio que sí Con más de al extremo Bye Come on